¡Ah! 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 Te lo he dicho, son los alienígenas. ¿Nos han invadido? ¿Qué? No, los alienígenas no existen. Y entonces, ¿por qué tenéis a tres linsys delante de vosotras? ¡Ahí lleva razón! Tiene que haber una explicación lógica para todo esto. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Le diré a mi madre que sois malas canguros por dejar que los alienígenas multipliquen a mi hermana. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ni idea! Pero si Toby le dice a Sara que somos malas canguros, ya podemos despedirnos del dinero para el Stud. En serio, deja de decir Stud de una vez. ¡No lo va a decir nadie! ¿Y qué pasa con mi padre? ¡Cómo la fastidiemos! ¡Ya puede despedirse del ascenso! Vamos, ¿por qué pasa con Dios? Nosotros las siempre podemos despedirnos delopolito. ¡Ayly rem cuente! ¡Vamos! ¡Ay ¡Cuidado!